Entonces, pues, para mí es muy gratificante ver a mi amigo de la infancia, verlo haciendo esto, esa investigación tan ardua, porque honestamente, pues, está muy bien documentado. Y pues invitarlos, ¿no? No sé cuántos somos aquí, 100 personas, podemos hacer invitar a 10, y así irnos multiplicando poco a poco, aunque nos quieran matar los de los moratorios. Les agradezco mucho, felicidades a mí. Buenas tardes, soy mamá de un niño que fue diagnosticado a los 4 años con este problema. Perdón, por ignorancia, por no investigar, fue medicado 3 años con Ritalin y Malproa. A los 4 años, en el jardín de niños, medicado con marco de magnesio y irritado. Perdón, pero me vienen muchos recuerdos terribles. Etiquetado, fue el jardín de niños, el psicólogo, el neurólogo particular, con muchos estudios, muchos gastos. Pues sí tiene eso, porque tuvo hipoxia cerebral a los 8 meses, no respiraba. Entonces, pues, lo medicaron. Etiquetado, le digo, el niño ya era niño lento, sentado, después de ser un niño activo. Como zombi, a los 7 años, lo cambié de escuela porque no lo toleraban ahí. Le pedía a las maestras que me auxiliaran porque estábamos probando otros tratamientos. Los maestras no me respondieron, tuve que cambiarle de escuela. Afortunadamente, encontré un lugar donde daban terapias para niños hiperactivos sin medicamentos, nutrientes. Me lo desintoxicaron. Fue un síndrome de antigencia tremendo para mi hijo. Tremendo, él tenía fiebres altas, gritaba, porque esto es una droga, es una droga que se está acabando a nuestros niños. Terminamos en derechos humanos porque, por ahí encontré una asociación, salimos a necesitar el periódico. Fue donde yo me enteré que era una puerta de entrada para todo tipo de drogas porque me dijeron a mí que hace el mismo efecto que la cocaína. Como dicen ustedes, el cerebro ya no crece. Mi niño, al principio era un niño grande, robusto. Después era un niño que no crecía. Lo llevé con un endocrinólogo pensando que era algún otro problema, chaparrito. Ya no siguió estudiando. Le quitaron los medicamentos. Él llegó hasta la secundaria nada más. Pero ahorita, afortunadamente, yo creo que fue a tiempo que se retiró el medicamento, aunque le haya causado daños. Yo sé que le causó daños. Pero él ahora es un hombre de 24 años. Muy trabajador. Muy responsable. Adicto, sí, pero al deporte, porque ella es su pasión, el deporte. Y no, no hizo una carrera profesional, pero es un hombre muy trabajado. Violento, porque sí es violento de repente. La adolescencia la pasamos terriblemente, toda la familia, por sus actitudes que él tenía, ¿no? Pero toleramos todo eso, afortunadamente, salió adelante. Y digo, ahorita es un hombre muy trabajado, muy responsable. Pero esa es la historia de mi hijo. Desde los cuatro años, medicado. Hasta los siete. Que yo empecé a investigar y que encontré esa asociación. Y a una persona que le daba terapias, todo en forma particular. Ese es el problema de muchos padres. ¿Por qué no tenemos la economía suficiente para ese tipo de tratamientos en forma particular? Sí, y tuvimos que buscar, buscar por todos lados, para que nos pudieran ayudar con eso. Esa es mi experiencia. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Nada más un comentario de lo que dijo la señora. Yo le mencioné hace rato que el metilfedinato es un estimulante del sistema del dolor central. Como cualquier droga estimulante del sistema del dolor central, ya no es la cocaína, el tratas, las metanfetaminas, llamadas tachas, etc. Esos son estimulantes del sistema del dolor central. O sea, cualquier droga, cualquier droga hace síndrome de abstinencia. Y el síndrome de abstinencia es físico, ahí sí es físico. ¿Qué es lo que sucede? Que todas las neuronas que tienen sus vasos, receptores, la cantidad de droga se queda vacía cuando se retiene el medicamento. Todas esas neuronas entran en crisis epilépticas. El riesgo es que estos niños, si no se les explica, bueno, de cualquier año, pero hablo de estos niños, que se les retire un medicamento y no se vigila siendo una abstinencia, el riesgo es que puedan llegar a tener convulsiones, ven la pavoca del respiratorio fallezca en estos niños, porque es loja que se le está dando a estos niños. Entonces, todo lo que dice la señora sí tiene razón, porque es una sustancia adictiva. Es como la cocaína, el trago, las tachas, etc. Entonces, pues ahí estuve un gran ejemplo de que es la entusada de otras drogas. Afortunadamente, su hijo ya no se enganchó con otras drogas después del tratamiento. Es muy probable que se puedan enganchar. Sí. Señora, muchas gracias por compartir su experiencia. Y, bueno, los que a lo mejor un poco no tienen mucha experiencia de trabajar, de conocer niños medicados, generalmente esta es como la dinámica que hay. Tres años de medicación. Lo que yo he tratado de hacer, Rosana lo dijo, bueno, tengo el apoyo de Rosana y varios, pero casi siempre he estado con la soledad en este tipo de cosas, nada más no tengo como mucho eco a nivel político de lo que se puede hacer. Entonces, tratemos de hacer de que cuando un niño, además, es bien peligroso tirar el metiferigato, si no es bajo un acompañamiento de un médico honesto, que la mayoría, quiero apostar que así es, lo vaya acompañando. Lo que yo sugeriría, digamos, si estuvieran políticos aquí, alguien del sector salud, es que en este síndrome de abstinencia o de supresión, como lo habla la señora Eduardo, que yo lo que recomendaría es que siempre este episodio fuera siempre acompañado por un apoyo psicológico. O sea, no puede ser solito, no puede ser solamente el médico. Es más, los padres de familia y con todo el derecho que tienen, pero hay que escuchar al niño porque la mayor parte de los niños me dicen, yo no quiero, hay algunos que me lo maté aquí y lo tiraban. Hay que escuchar también al niño si él desea. Al que menos se le hace caso aquí es al niño. El que toma la decisión es el psiquiatra y los padres de familia con el aval del maestro. Entonces, sí debería de tener un acompañamiento porque el síndrome de supresión, por lo tanto, si estoy equivocado, me corriges. Pero ahí puede venir un paro cardíaco, todos los síntomas que hay, respiratorio, etc. Entonces, hay que ir acompañado del apoyo psicológico para ir orientando de que esto te va a pasar a nivel orgánico, que pueda tener otro tipo de estrategias para calmar la ansiedad, etc. Este tipo de cosas. Y lo otro es que la psiquiatría preve para darle a los avalios y a las siete no cierran aquí. Son muy, muy rígidos. Es muy puntual. Sí, efectivamente, el discurso del psiquiatra es a los padres de familias, es cuando empiezan a ver un niño honesto, mal llamado, hiperatividad, obligación de atención, sí espantan a los padres de familia diciéndoles que si no los medican, entonces el niño no va a tener estudios y ahí la profecía se cumple. Capaz de que un psiquiatra señora le va a decir, si usted le hubiera seguido dando a Ritalin, ahorita su hijo estaría en la NASA. Igual le adicto al deporte, pero estaría en la NASA el ganado primero. Entonces, empiezan a decir una serie, quiénes son ellos como para decir que no van a tener profesiones, incluso con respeto a unos oficios, es que nada más de oficios no va a pasar, va a recubrir a las drogas. Cuando es al revés, el feminilato es un puente para el uso de otras drogas. Gracias. Sí, yo les quiero decir una idea que yo no terminé o fui hasta la que estaba hablando con ustedes. Que la industria farmacéutica está muy interesada en estar...